¡Suscríbete! 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 Con riflete en los chanates, en las que lanzan carajas Siempre cargan la suelada, camionetas blindadas Nunca han conocido el miedo, por eso estalla en Chihuahua Salsito Matos Pilas Lugar que lo vio nacer, esa sierra tarahumara Que al catorce vio crecer, un saludo pa' el caballo La pasé con el carnet Caravanas por la sierra, se miran toda la noche Alguien me pase el pilazo, que la gente del catorce Cuando el truco pago el xoxi, va a tener toda la noche Alguien me pase el pilazo, que la gente del catorce Ahí está, pues, otra vez Eso ¡Gracias! ¡Gracias!